Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso vamos a hablar sobre lo que es Scrum Muchas gracias a todos los que votaron por este tema en lo que sería la pestaña comunidad del canal Este, no sé si con solo estar suscrito les llegará la notificación cuando hago una encuesta o cuando subo una publicación en lo que sería esa pestaña Así que para los que no les haya llegado y ven este video, si quieren pueden darle a la campanita lo que sería la suscripción para que les pueda llegar la notificación Y bien entonces bienvenidos a este primer video del año y vamos a comenzar Scrum es una metodología ágil para el desarrollo de proyectos de software en el cual se basa o tiene como piedra angular lo que sería el backlog Que está compuesto por medio de historias las cuales nos da el cliente y las cuales también se priorizan según lo que sería la importancia de cada uno de esas historias Y también del impacto obviamente económico para lo que sería la empresa Ahora antes de continuar con esto, con el proceso de Scrum tenemos que saber también los roles que tiene esta metodología Los cuales son los siguientes En primer lugar tenemos el Product Owner que será el que nos va a dar o nos va a proveer lo que serían las historias Las cuales van a indicar básicamente que es lo que se necesita, es lo que se conoce también como requisitos o requerimientos Bien, solo que van a ir las historias de forma un poco más informal Diciendo por ejemplo, como trabajador o como cajero por ejemplo Como cajero yo quiero que este software traiga los números con tantos decimales por ejemplo Y el por qué, para qué o qué impacto tendría en lo que sería el software Así que básicamente estas historias las darían los stakeholders Que son los que están directa y indirectamente asociados a lo que sería el producto que se va a crear Los que están impactados Esto se lo darían entonces al Product Owner Y al Product Owner se lo daría o se lo proveería a lo que serían los siguientes roles Que serían el Scrum Master Y lo que sería el Scrum Team o el Development Team Que sería básicamente el equipo de desarrollo que va a realizar la herramienta O el software que se necesita, el producto Y bueno, qué relación se tienen entre ellos Bueno, el Product Owner como en su nombre lo dice Es el dueño del producto, es el que sabe qué es lo que quiere Y lo va a transmitir a lo que sería el Scrum Master y el Development Team Ok El Scrum Master lo que va a hacer es que si el Development Team ocupa algo Para poder realizar lo que sería el software Se lo va a comunicar al Product Owner para que este se lo facilite Bien, es un intermediario No es un jefe como tal No es un líder de equipo como tal Sino que simplemente tiene esta persona el rol de poder facilitarle lo que sea necesario Lo que ocupe el Scrum Team para que este pueda realizar su trabajo Y como mencioné antes, el Scrum Team o el Development Team Este lo que va a hacer es pues hacer la herramienta que se está pidiendo Va a realizar o va a hacer que los requisitos sean una realidad Siguiendo con lo que sería el proceso de Scrum Entonces, lo primero que se hace es de este Backlog Que sería obviamente todas las historias ya ordenadas en importancia de mayor a menor Pues se dividen en lo que se llaman Sprint Puede hacerse una lista de Sprint En el cual sería básicamente un periodo de tiempo De entre 2 y 4 semanas Donde se van a realizar no todas las tareas del Backlog Sino solo algunas A eso es lo que se llama Sprint Así que nosotros tenemos un cierto tiempo para poder realizar cierta parte de lo que se está pidiendo como producto final Y entre ese tiempo, esas 2 o 4 semanas Todos los días se va a realizar una pequeña reunión Este, casi que entrando a trabajar en la pura mañana En donde se van a, este, responder 3 preguntas Es una reunión bastante corta Donde solo se quiere saber que se hizo el día anterior Este, con que se ha estado trabajando Este, se quiere también saber que se va a hacer el día de hoy Y que si, este, tanto como ayer o hoy Este, tienen algún tipo de bloqueos O algún tipo de problemas Para continuar con lo que, con la tarea que tienen ese día Para que, este, si es en ese caso Que tengan un problema Pues, este, el Scrum Master se lo pueda transmitir al Product Owner Para que lo solucionen rápido Y puedan terminar la tarea lo más rápido posible Así que respondiendo a esas 3 preguntas Este, cada uno de los miembros del equipo Este, ya simplemente si tienen algún problema El Scrum Master lo habla con el Product Owner Y si no, simplemente se termina la reunión Y se continúa con el trabajo normal Normalmente se utiliza un tipo de, este, pizarra como esta Donde nosotros vamos a tener por Sprint Este, las historias que vamos a trabajar Tenemos un campo de lo que se va a hacer O sea, que son las tareas Para poder tener esas historias O esos requisitos completos Este, se va a poner Que es lo que se tiene en proceso Cada día, cada semana Y también lo que ya se tiene hecho Y para verificar, para revisar Y ya por último, este, lo que ya se tiene hecho Del todo y que ya debería estar listo Así que luego de esas 2 semanas Se va a tener lo que sería La parte completa o parcial De lo que sería el producto Si ya se están completando todos los Sprint Pues obviamente vamos a tener el producto final Y si no, este, si es el primer Sprint Por ejemplo, de tal vez 3 Entonces lo que se tiene Es como una parte parcial del producto Pero funcional Esto es importante Y es lo más llamativo De este tipo de metodología Que cuando nosotros Terminamos parte del proceso Por ejemplo, un Sprint Nosotros ya vamos a tener Algo que mostrarle A lo que sería el cliente Que en este caso sería el Product Owner Y que ya él se puede llevar Como algo funcional Y que ya puede estar utilizando En la vida real Y que obviamente entonces Esto da ya un plus Una ganancia De lo que sería el proyecto Que se está haciendo Además, cuando ya se tiene La parte parcial de un producto O la final Se hace un Review De cada Sprint O también Este, si ya fuera La reunión final Obviamente se hace una revisión Del producto final Para ver Este, si hace falta algo O si se Ya se puede pasar Al siguiente Sprint A la siguiente historia O si ya se terminó el proyecto Y después de este Sprint Review Lo que tendríamos Sería una retrospectiva De lo que hicimos Durante ese Sprint Básicamente es como Una serie de Feedbacks De lo que hice bien De lo que hice mal De lo que pude haber mejorado Durante ese Sprint Para en el siguiente string O en siguientes proyectos Poder, este Aplicarlo Y mejorar Lo que sería La eficiencia del equipo Así que básicamente Este es el proceso Que tiene Scrum Al realizarse Como metodología Y como beneficios Entonces tenemos Lo que sería Obviamente que nosotros Cumplemos las expectativas De lo que sería el cliente Al estar con él Trabajando En cada uno De los Sprints Este Y a la hora De hacer el Backlog Pues obviamente Vamos a tener Una idea más clara De lo que quiere Realmente el cliente También la flexibilidad Cambios Cuando nosotros Hacemos un Sprint Y lo terminamos El Sprint Este Pues hablamos Con lo que sería El Product Owner Enseñándole Lo que sería El trabajo realizado Y si él ve Algún cambio Que necesita Pues él nos puede decir Y nosotros Podemos aplicarlo Inmediatamente O tomarlo O ponerlo Como una tarea Para el siguiente Sprint Obviamente también La reducción del tiempo A la hora De poder empezar A usar lo que sería El producto Que se está pagando El Product Owner Ya desde un principio Cuando se termina El primer Sprint Ya debería tener Algo funcional Y que pueda presentar O que pueda utilizar En lo que sería Pues el lugar Donde lo vaya a poner A trabajar Este al final Del proyecto Ya va a tener Alguna parte Para que también Lo que serían Los stakeholders O lo que serían Los usuarios finales Empiecen a familiarizarse Con lo que sería El nuevo producto Al tener en cada Sprint Un producto Este Parcialmente finalizado Nosotros también Estamos procurando Que tenga La mayor calidad Posible de software Porque nosotros Ya tenemos Lo que sería El feedback Del cliente Y ya sabemos Realmente Que es lo que quiere Y vamos a hacer Algo más acertado A lo que es El producto final También Lo que serían Las predicciones De tiempo Se van a volver Un poco más acertadas Porque conforme Vayamos trabajando En lo que sería Scrum Nos vamos a ir Acostumbrando A lo que sería El tiempo Para cada tarea Y vamos a ir Aprendiendo Con lo que sería La retrospectiva Vamos a tener Una mayor idea De lo que sería El tiempo Que se dura Para realizar Cada tarea Y entonces Eso nos va a ahorrar Bastante tiempo A la hora De dar un aproximado Para todo el proyecto Y por último La reducción De riesgos Obviamente Igual por lo mismo Por lo que está Tan cerca El Product Owner A la hora De nosotros Realizar nuestro trabajo Este pues Va a ser menos La oportunidad Para que haya algún error O algún defecto En lo que sería El producto final Y que tal vez Al cliente No le guste Así que esto sería Por este video Creo que ya He abarcado La mayoría De lo que sería El proceso De Scrum Si tienen alguna duda O algún feedback O algo que agregar Pueden agregarlo En lo que sería La caja de comentarios Y con mucho gusto Lo estaría viendo En los próximos días Si les gustaría Ver este ya Lo que sería Cada uno De estos procesos Explicados Uno por uno Más ampliamente Pues entonces Pueden dejarlo ahí Como comentario También Y yo lo tomaré En cuenta Para más adelante Hacerte una pequeña serie De videos Sobre esto Y bueno Entonces Esto sería básicamente Por este video Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!